Hola, soy Juan José Santibáñez, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM, Iztapalapa, y en esta ocasión, para la Feria de las Ciencias, vamos a presentar un stand, el que mostraremos el funcionamiento de los sistemas de cosecha de agua que hemos experimentado en las escuelas de la Ciudad de México. No solo mostraremos la mecánica de la captura, conducción y almacenamiento del agua de lluvia, sino que en esta ocasión agregaremos la enseñanza a los visitantes de cómo esta agua de lluvia puede ser filtrada con sencillos instrumentos que podrán ser incluso replicados por los visitantes en sus casas, particularmente en la delegación Iztapalapa, para que el agua de lluvia pueda ser ingerida por los muchachos, por los padres de familia, de la misma manera que lo hacemos en algunas de las escuelas con cosechadoras de agua lluvia, y que a través de procesos sencillos de perfeccionamiento de la potabilización, ponemos a disposición en bebederos que nos permiten un gran ahorro en el consumo de agua para los muchachos que, en lugar de comprar botellitas de 5 o 15 pesos, ahora dispondrían de agua en bebederos en suficiente cantidad para su ingesta en la escuela y eventualmente para llevar agua potable de excelente calidad hacia sus casas, de modo que la pésima condición de vida en la que se desarrolla la vida cotidiana de estos muchachos en sus familias sea mejorada por la intervención de la innovación de esta universidad altamente preocupada por los problemas de su entorno social. Vengan a la feria, visítennos, comenten, inviten a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, a los padres de familia de sus barrios, y hagan que esta universidad aumente su compromiso con ustedes. Nuestro stand se va a llamar Cosecha de Agua de Lluvia y Potabilización. Los invitamos a que vengan a la feria, traigan a sus amigos de la escuela, a sus vecinos, a sus maestros, a los padres de familia de ustedes, de sus compañeros, para que aprendan de manera muy sencilla los beneficios de Cosechar Agua de Lluvia, encuentren o encontremos la solución a los problemas de la vida cotidiana de Iztapalapa y resolvamos esa gravísima tendencia a ser la población que más consume agua embotellada en el mundo. No se pierdan esta feria.